Lashmima, Lashmima, hoy Chidi Maha Lashmi Yenamaha, viernes 17 de marzo. Estamos aquí en tu casa, tu portal, tu casa de la diosa Lashmi, la diosa hindú del amor, la abundancia, la prosperidad y la riqueza. Lashmi te quiere prosperar. Lashmi tiene dos elefantes que te muestran el camino de la pureza. Tiene cuatro brazos, pero tiene ocho Lashmi, ocho representaciones. Y hay una que se llama Atilasmi. Y ella promueve todo lo que es el bienestar. Bienestar de salud, de amor, de abundancia, de todo lo que es bienestar en tu vida. Atilasmi te lo da. Son la misma energía de la diosa Lashmi. Son ocho. El ocho, por eso tienen siempre el ocho aquí. A Lashmi los viernes hay dos frutas muy buenas que me gusta ofrecerle los bienes a Lashmi. Y es el coco y el mango. Pero ahora vamos a encender esa velita con amor de la diosa Lashmi, la diosa hindú. Ahora decimos hindú, pero la diosa tuya, la mía, de todos, de todos. Vamos a encender la velita de la diosa Lashmi y a la vez el Lashmi Du, ese humito de la diosa Lashmi para bendecirte, para traerte esa energía de la diosa Lashmi. ¿A qué se siente? Cuando yo vaya a tu país y tú recibas este humito, tú lo percibas, tú vas a decir, Chaki, ahora te entiendo. Lashmi es una diosa bondadosa. A ella le gusta el orden, la riqueza, la belleza. De ella brota el dinero. Pero tienen que tener cuidado. Hay personas que piensan, ya aquí tienen. No, en todo en la vida se necesita merecimiento. Hay que sanar muchas veces el pasado con el dinero. A veces hemos engañado, traicionado, hemos sido desorganizados con el dinero. Y Lashmi te ayuda, ella te ayuda a sanar todas esas áreas de tu vida para atraer la abundancia, la riqueza, el amor. Ella tiene dos lotos. Ella está sentada en una flor de loto. Aquí la tiene una flor de loto. Recuerden que el loto es una flor que muchas religiones la tienen ya como ejemplo de superación porque ella crece en los pantanos. Y es la más hermosa de todas. Ella tiene la semilla de loto que es la que se usa para el mala de la diosa Lashmi. Mírenlo aquí. O rosario como le decimos en occidente. Vamos ahora a repetir el mala de la lotará. Pida con fe. Cada semana es una nueva oportunidad de lograr lo que usted quiere. Yo me fijo en el portal quiénes son las personas fieles de la diosa Lashmi. Y para ustedes, señores, yo voy a pedir. Yo en mi altar pido por ustedes. Yo tengo sus nombres en mi altar. Y las personas que yo veo que siempre están fijas ahí por esas personas. Yo pido más porque son fieles a la diosa Lashmi. Un chiri Mahalashmi Jai Namaha. On Chiri Mahalashmi Jai Namaha 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 Gracias.